¡Hey amigasos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más en este su canal. Como pueden ver en el título, estamos aquí en tierras zacatecanas, en una comunidad llamada Santa Mónica, en un lugar donde hay unos hitos arquitectónicos muy peculiares. ¡Acompáñenme a verlos! Y sí amigos, estamos en estas esculturas arquitectónicas llamadas Los Conos. Ustedes me dirán, oye Jaso, ¿qué son esas cosas tan grandes, tan increíbles, tan masudas, que parecen unos piloncillos gigantes? Fugían como graneros, ¿sí? Fueron construidos en 1830 y pertenecían a la hacienda de Trancoso. Como pueden ver, están muy peculiares, parecen piloncillos gigantes, y la verdad es que no, son conos que fungían como graneros. Aquí en estos conos, en estas formas cónicas, guardaban el grano. Hay aproximadamente 22 conos. Ustedes me van a decir, oye Jaso, ¿de qué están construidos estos conos de azúcar? Y mis queridísimos amigos, la verdad es que no. Están construidos en su totalidad de cantera rosa, como podemos ver la cantera. Y otros tantos están de caliche, con material de aquí de la región. Están masudos, poderosos, tienen cimientos fuertes. Y bueno, sigamos viendo. Estamos aquí con Don Goyo, sabe mucha historia sobre este lugar. Y queremos que nos dé algunos datos, algunas cápsulas informativas, algunos datos incluso perturbadores de este lugar. Y pues Don Goyo, ¿cómo está? Bueno, pues aquí a Sina, como ven aquí, estas tapias eran también, este, punto del hotel. ¿Esto fue un hotel? También, era punto, era también del hotel. ¿En qué año dice que fue el hotel? Pues más o menos, no sé, es más o menos, sí, pero como en... 1930, 1940. 1930, no hay más para nada. ¿No tiene mucho? ¿No tiene mucho que pueda? No, no, este, era un, este era un hotel, que lo adquiría un señor, un general, un general de división, pero a transcurso del tiempo, el señor se pensiona, se jubila, no sé qué, se va, deja los conos libres, los dejó solos, por eso es que los abandonó. Haga de cuenta que después se cayeron, los techos ya no están... Porque ahí se ve como una chimenea, ¿no? Sí, hay chimeneas adentro, ahí hay donde. Ahí les ponemos la toma para que hay en la chimenea. Sí, entonces por eso, y así más para adentro, pues siguen los conos, lo que era hotel. Ok, ahora, perdón que lo interrumpa, hace rato nos comentaba que aquí estuvieron hospedadas, este, incluso viviendo algunas figuras, pues muy reconocidas en el mundo artístico, cinematográfico de aquí de nuestro país, de México, y uno de ellos fue el queridísimo Zacatecano Fremillense... Francisco García Salinas, Francisco Gaitiaca, perdón. Francisco Gaitiaca, el pintor Francisco Gaitiaca. El pintor Francisco Gaitiaca, que estuvo viviendo en uno de estos conos, ¿verdad? Uno de estos conos que ahorita vamos a pasar a verlo. Ahorita vamos a pasar a verlo. ¿Cuánto tiempo duró este...? Pues no se sabe, más o menos poquito tiempo, tres, cuatro años. Ajá. Él pintaba en su imaginación, no como otros que pintan y todo, nada más su imaginación que Santa Mónica de Día, Santa Mónica de Noche y otras cosas más. Ok. Esa era su pintura de él. Y de hecho hay un cuadro, ¿no?, de los conos. Hay un cuadro, pero aquí no está. También decía que aquí estuvo una actriz muy reconocida, que de hecho hay una serie que acaban de sacar, no sé cuánto tiene. La doña. Doña María Félix. Ajá. Que estuvo hospedada aquí durante el tiempo, que estuvo firmando una película en Zacatecas llamada La Juana Gallo. Ajá. No sé también cuánto tiempo haya sido, pero al haber hoteles en Zacatecas, mejor se vino aquí a quedarse, a lo mejor por... Sí. Pues que eso, por algo era de... Sí, como ahorita les comentaba, este, para todos los que vivimos en esta región, para nosotros ya es muy típico verlo, porque desde chiquitos los estamos viendo. Sí, sí. Pero para otras personas que nunca los han visto... No, no, es una chulada aquí. Es una chulada. Son seis de, denombramos caliche. Material de aquí de la región. Sí, caliche, ¿verdad? Sí, sí. Piedra cálida. Ajá. Caliche. Y esta otra es cantera. Es de cantera. Es cantera que según eso, según la leyenda, decía que la habían traído de la Zacatecana, de la laguna. Ajá. Más no se sabe, pero son de cantera. De cantera. Y a la roja. Ok. Oiga, entonces, también estuve ahí investigando sobre el tema. Estos fungían como graneros, ¿verdad? No, graneros. Eran... Se nombraban silos. Ah, ok. Para silar el grano. Lo que era maíz, frijol, trigo, avena, cebada, frijol. Inclusive hay tres conos que estaban, esos trostaban aparte para almacenar el trigo, la avena y la cebada. Y a los demás lo almacenaban en el frijol y en otros maíz. Ok. Entonces, ahorita vamos a pasar para dónde, para decirles dónde más o menos y cómo está la cosa, porque ahorita de aquí no se ve. Allá adentro se van a ver las puertas, las ventanas. Sí. Esa es otra pregunta que tengo y que creo que acá nuestros amijazos también han de tener. ¿Cómo se llenaba los conos? ¿Era por las puertas o por las ventanitas que tienen por abajo? Bueno, mira, se llenaba como es lógico, por abajo. Ajá. Hay que, hay que... Y se va llenando así. Cuando ya se llena, que ya no puedes meterla, se cierra la puerta y hay que echarle por la ventana. Por la ventanita que tiene la ventanita. ¿Y cómo le hacían para subirse en esos tiempos? según, según dice Prío, tampoco no lo creo que esos escaloncitos, todos tienen escalones. Eso es lo que ya dice, ¿ven muy chiquitos ahí? Que por ahí pasaban. Ahorita en la toma se están, ha de estar saliendo ahí. Hay un canasto. Ajá. Lo que nos nombramos quiliguas. Sí. En ese tiempo eran quiliguas. Ajá. Pues son todavía quiliguas, entonces, entonces, por allí, pero cuando ya se, se llenan, que ya llega a la ventana, les echan por arriba. Si se fijan que casi alguna mayoría tienen tubos. Sí. ¿Verdad? ¿Esos fungen como ventilación o...? Son ventilación. Son ventilaciones. Porque le nombramos nosotros al norte, ya de acá, ¿verdad? Sí. Ah, caray, está norteando. El frío está norteando. Por eso es que esas ventanas las tienen todas para allá. O sea, las ventanas también estaban ubicadas estratégicamente al norte. Para que el mismo aire, el mismo la temperatura, le estuviera dando vida. Entonces, por eso fungían como refrigeradores también estos, refrigeradores gigantes. Ya nos duraba así por lo menos como dos años. Dos años, ¿verdad? Sí. Datos interesantes. Oiga, y también otro dato, y este es un dato perturbador, en el 2010, no sé cuántos de ustedes vieron el programa Extra Normal, vinieron a grabar aquí en los conos, no sé si a usted le tocó a usted, que vino la producción de TV Azteca de Extra Normal, a grabar de un cono que decían que se aparecían. Muchas cosas. A ese que está allá al fondo. Ahí sí me lo puedes enfoquear. El primer cono que está entrando a la puerta. En ese cono es donde dicen que hay actividad paranormal. Exacto, ahí es lo que dicen. Ok, voy a interrumpir. Si este video se llena de likes y es muy apoyado, me vengo a pasar una noche entera en ese cono a ver qué podemos grabar y ver si es cierto que tenemos actividad paranormal en ese cono. Amigos, vamos a entrar aquí en este... Está súper bonito, muy verde y ahora entiendo por qué la doña, María Félix y Goitia vinieron aquí a hospedarse e inclusive a vivir porque miren cómo se ve bonito, cómo está. Ahora sí que increíble este lugar que escuché. Creo que ya es parte del patrimonio de la humanidad. Amijasos, estamos en el cono donde estuvo viviendo el queridísimo pintor Goitia, Francisco Goitia, y creo que es uno de los más altos, ¿no, Don Goya? Es el más alto, más conocido. Vaya estirizando que es el más alto, por eso es que se extingue más en altura. Ajá. ¿Y aquí es donde estuvo viviendo? Aquí estuvo el señor. ¿Tres o cuatro años más o menos? Más o menos se vive, que por ahí más cuatro, otro. Cuando se viene aquí, ajá, él viene de España. De España. Dice que ¿por qué, por qué, ¿cómo es España? Pero pues aquí, aquí, aquí no tenemos tierra de España. Ajá. Aquí es una tierra colorada, tenemos que tener tierra colorada, por eso es que le echan esa tierra. Ajá. Para que él, más o menos, se identifique. Miren, esta es la tierra que le pusieron para que se sintiera de que era tierra de España, dice. Sí, para que digan que, hay de cuenta que él, entraba guarachis, en el momento, más unas andarias, y él venía a pie, es un tipo barbón, si se ubican, él es un barbón. Ajá. Entonces, él sigue caminando, llega aquí, se quita la tierra, entonces aquí, aquí tenía el señor sus cosas, muy pobres, muy pobrecitos, tenía una camita, un jalo para los mejores, una anabre, y un cristo, y un espejo. Ajá. Cae un fuego, en este coche, está lloviendo, y cae un fuego, 10 y 12, se alustó. Ajá. Se fija en el, en el espejo, el cabello, un fin, gran noticia. O sea, también le sintió la descarga eléctrica. Pues, ese fue el cono donde estuvo viviendo nuestro paisano, este, Francisco Goitia. Estas pinturas son buenas. Ajá. Entonces, aquí era una terraza, Sí. Sí, bueno, en el músico siempre. Ah, o sea, en el músico. Era como tipo cantina. Ajá, ok. Tipo cantina. Esto se construyó, nada más ahí como cápsula, cuando ya esto, fluyó como té, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ahí arriba, está, digamos, es un mesaje. Ahí es carbón, para arriba, entonces, entonces, pues, aquí era como una cantina, terraza. Ajá. Y este. Ajá, está conectado con otro cono. Aquí, tiene que ser el foco de los secretos. ¿Cómo? De los secretos. Fuego de los secretos, pero. Esta sí es la cantina del hotel, ahí en el 1930-1940. Esta sí era la cantina, la cantina cantina, digamos así. Pues aquí hemos visto cómo afecta el tiempo, cómo están ya nada más las puras rigas, ya no hay nada de losa, nada de techo, lo que quedan son las pinturas, los muros, el piso me imagino que es el de siempre, ¿no? Es este el que siempre estuvo. Amigos, este es uno de, digamos, una habitación tipo de todo el hotel, si podemos entrar, y vean la distribución, cómo está muy peculiar, dos habitaciones, dos hoyos. Dos habitaciones. Dos habitaciones. Lado derecho, lado izquierdo, aquí en la entrada tenemos el recibidor, me imagino que aquí podían poner sus alas, su comedor, como un, sí, aquí, si se fijan, todo esto como está ahorita, así estuvo en el 1930-1940, tenemos la ceja, desde aquel entonces, esta es una habitación, con su closet, si pueden ver ya, tenía un closet, este, muy, muy, muy nice, y de este lado tenemos el baño, este, dice Don Goyo, que todo lo que está aquí adentro es desde aquel entonces, entonces, ese, ese acabado cerámico, este, era de lo, de lo, me imagino que de lo más lujoso, en aquellos tiempos. Amijazos, estamos en uno de los conos muy importantes, históricamente, o sea, todos son importantes, pero este tiene también un trasfondo muy peculiar, porque en este cono es donde estuvo hospedada, la señora Doña María Félix, María Félix, y ahorita vamos a entrar y van a ver cómo está el diseño muy peculiar, este es el único cono que está de esta forma distribuido, don Goyo, seguro, este es el único cono que tiene esta distribución, y me imagino que Doña María Félix se enamoró de este lugar, porque es un hotel no muy típico, todos los dos tiendes, aquí. Entonces, le pusieron estas centrales para que se iluminara su cámara. Exacto. Ahí era la cocina. ¿En dónde? Ah. La cocina aquí, tenía donde ellas hacían su... Pase de acá, vean aquí cómo estaba la distribución, ahí tenemos su tarja, me imagino que ahí es donde calentaba, ahí es donde calentaba su comida, ¿verdad? Sí, 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 pero estaba un... una razafre que... una razafre que era como un... pues un brasero, que nos llamó un brasero. Un brasero. Ah, sí. Un afre. Tenemos su respiración. Este es... desde aquel entonces, este ya fue después, don Goyo, este mueble. Sí, este ya fue después, pero todo más... Pero pues ahí está. La calienta. Ajá. Entonces ahí está su... donde... es el único habitación que tenía... El que tiene su... El jacuzzi. Sí, el único... Pasen, observen cómo está el jacuzzi donde se bañó esta actriz, María Félix. Y... No había... su roperos. Pero ella aquí tenía su... Este sí es de... Cuando... Este se lo usó ella. Digamos, su ropero, su clóset, su peinador. Sí, sí. Cuando estamos en con la sombra, está le faltañando. Sí, algunos cajones, ¿verdad? Pero... Perdón, pero todavía... cierran más poquillo, no tanto, pero sí. ¿Ese qué era? ¿No, don Goyo? Sí, no sé qué era como un... ¿Cómo es el nombre de...? Ah, un clóset. Provoce, exacto. Ah, ok. Y esta nada más era para el culo de ella. Digamos que esta era la sub presidencial de que entonces. De ella, ¿verdad? Es como tipo de trancas que están practicando. Ok, el nombre de trancoso, que lo que ahorita nos decía don Goyo, aquí está la tranca, por lo que es donde se deriva el nombre del municipio de Trancoso. Si te fijas, si te acuerdas que en las casas viejas había unas casas de... unas puertas de madera. Sí. Con un aldabal. Ajá. ¿Verdad? Hacer candado. Entonces esto, pues era como un... Le nombrábamos tarugos, un tarugo. Ahorita lo hacemos para decirle a ellos. Sí. Y pues sí, amigos, esta fue la habitación donde estuvo hospedada María Félix cuando estuvo rodando la película de Juana Gallo. Ahí la ven, esa película. Yo ya la vi, está muy padre. Amigasos, no olviden visitar este lugar turístico que está increíble, muy peculiar. Muchas veces queremos viajar a otros países a conocer las pirámides de Giza en Egipto, en Machu Picchu. Y está bien, pero muchas veces se nos olvida que aquí en nuestra propia tierra, en nuestra misma comunidad, en nuestro mismo estado, tenemos cosas increíbles como esta. Entonces los invito a que vengan y visiten este lugar. Y bueno, mijasos, hemos llegado al término de este recorrido tan peculiar, tan increíble. Pues damos las gracias a Don Goyo que estuvo aquí con nosotros dirigiéndonos, a Don José. Este, pues invítalos a que se suscriben al canal, jasso, dígale, suscríbanse a... Suscríbanse al canal, jasso, jasso, para que vengan en esta chulada de... Sí, pues de hitos arquitectónicos, de obras de arte. Vénganse, aquí está bonito, aquí para que se relajen, se... Se desestresen, diga. Se desestresen, se relajen. Así es. No olviden activar la campanita de notificaciones, suscribirse y reventar este video de likes. Recuerden que yo soy su amigo jasso. Bendiciones.